¡Cantemos la gloria del truco marcial! ¡Cantemos la gloria del truco marcial! ¡El pueblo tienero, Pucule, Pucule! ¡El río son anarias y c запanques de nación de ladera! ¡Las huestes chilenas y dollars al aliv! ¡Cantemos la gloria del truco marcial! ¡Cantemos la gloria del truco marcial! que tenemos a siempre triunfar o morir. Cantemos las glorias del triunfo marcial, el pueblo chileno tuvo en Tucay. Cantemos las glorias del triunfo marcial, el pueblo chileno tuvo en Tucay. Cantemos las glorias del triunfo marcial, el pueblo chileno tuvo en Tucay. Oh María querida, queridas cantaras, ahora impulsada, llévala en Tucay. Su sangre bendita me da la victoria, su sangre a tu gloria de un vino y porcán. Su sangre bendita me da la victoria, su sangre a tu gloria, la un vino y porcán. Cantemos las glorias del triunfo marcial, el pueblo chileno tuvo en Tucay. Cantemos las glorias del triunfo marcial, el pueblo chileno tuvo en Tucay. Cantemos las glorias del triunfo marcial, el pueblo chileno tuvo en Tucay.